Muy buenas, buenas mi gente, Dios me la bendiga, me los guarde, me los proteja, estamos aquí una vez más en un gran partido en el cual se está enfrentando el equipo de León Sporting versus el equipo de Liliana Fébrez Cordero Liliana Fébrez Cordero mi gente, se está enfrentando el equipo de León Sporting de la Sub-15 de la Sub-15 categoría 2009-2010 mi gente, Dios me la bendiga, me los guarde, me los proteja, se van a acabar se van a cambiar de, se van a poner el chaleco La Sub-15 Artiaga la tiene nuevamente, nuevamente Sebastián está para Sebastián, nuevamente la tiene va Chávez para Ángel Vera, se entra rápido Ángel estaba agotando el balón en gracia estaba agotando el balón saque de banda a favor del equipo de León Sporting nuevamente le está abriendo pase a Chávez remataba apreciado, la tiene Sebastián sube, sube Ángel, sube nuevamente tiro libre a favor del equipo de Liliana Fébrez Cordero nuevamente este preciado corriendo, va corriendo el jugador buena llevada, buena llevada acompáñalo, acompáñalo, acompáñalo acompáñalo centra, centra, centra y el arquerito buena tapada de Eri buena tapada de Eri estaba agotando el balón yupa, Ángel Vera no lo toques, no lo toques empujón deja el balón ahí tiro libre, tiro libre Ángel Ángel, deja que remate otro tiene Chávez estaba rematando este jugador los hermanos los hermanos gigantes saque de banda a favor del equipo estaba sacando nuevamente estaba cubriendo yupa estaba cubriendo yupa parrale ¿cómo te llamas? Suárez no, es tu otro nombre ¿ah? ¿Marsilla? Merlita Merlita lo vemos rechazar a yupa lo vemos rechazar a yupa mi gente nuevamente saque de banda a favor del equipo de Liliana Febrey Cordero ayupa solo y el arquerito el arquerito mi gente el arquerito el arquerito parrales Marcilla abre saque de arco a favor del equipo saque de banda tiro libre dice tiro libre a favor del equipo León Sporting vemos al abritro abritro José nuevamente la dejan salir dejan salir el balón mi gente saque de banda saca, saca rápido saque de banda a favor del equipo Liliana Febrey Cordero nuevamente yupa Empece de banda a favor del equipo 1111 cubre de banda a favor del equipo descubriendo los jugadores buena llevada de Arteaga toca rápido Ángel ya salió ya salió toca rápido Ángel la tiene Marcilla nuevamente remata Marcilla remata quitan el balón mi gente, otra vez en suspenso otra vez en suspenso mi gente, nuevamente Yupa, buena sacada de Yupa mi gente, tiro saque de banda, saque de banda a favor del equipo de Liliana Febrez Cordero nuevamente Yupa está apreciado está cubriendo Arteaga tiro libre, tiro libre a favor del equipo de León Sporting, 0-0 el marcador en estos 6 minutos Ángel, no te quedes mucho con el balón no comprometas la defensa lo mata Yupa te está rechazando está cubriendo Arteaga tiene Sebastián la tiene Sebastián tiene Sebastián, remata Marcilla remataba Marcilla mi gente pero buena llevada este chico, juega bien juega bien este chico Marcilla tiro de esquina que dice el árbitro José que es saque de arco mi gente, a favor del equipo de Liliana Febrez Cordero volvemos a los hermanos gigantes de arco, arco de arco, arco buena tapadita el arquero ¿cómo se llama? Dilan, Dilan el arquero Dilan Castillo mi gente bien, bien Briseño bien Briseño el arquerito Dilan Castillo del equipo de León Sporting son los especiales también para nuestro ex arquero Leónel Dios me lo bendiga me lo guarda y me lo proteja vamos, vamos Ángel vamos ni lo toques ni lo toques saque de arco a favor del equipo de Liliana Febrez Cordero nuevamente Artiaga está botando el balón mi gente botando el balón 9-9 jugadores 9-9 jugadores 0-0 el marcador 0-0 el marcador en estos 7 minutos 30 segundos equipo de León Sporting 0 y el equipo de Liliana Liliana es Febrez Cordero 0 mi gente Chave abre pase rápido Chave está Marcilla está Marcilla se hace encerrar se hace encerrar ahí Marcilla no te hagas encerrar Marcilla te presionan 3 saque de banda saque de banda a favor del equipo León Sporting saca rápidamente va para Marcilla la tiene está botando el balón nuevamente Chávez está cubriendo Chávez presionan 2 saque de banda a favor del equipo de Liliana Febrez Cordero va a sacar Campos nuevamente nuevamente Yupa está botando a Iker Iker no presionó el balón nuevamente ahí la tiene Iker está abriendo pase a Sebastián tiene Sebastián le está buscando apreciado nuevamente Yupa nuevamente Yupa defendiendo defendiendo Yupa la tiene Marcilla la tiene Marcilla para apreciado nuevamente para Iker le cometen falta cometían falta tiro libre tiro libre a favor del equipo Liliana Febrez Cordero Ángel rechaza el balón Ángel tiro libre a favor del equipo Liliana Febrez Cordero mi gente ¿Si hay Oxide? rápidamente y el Arquerito el Arquerito Dilan nuevamente para Chávez la tiene la tiene preciado la tiene preciado mi gente rematado preciado nuevamente para Sebastián estaba abriendo pase Ángel Vera se queda para Artiaga partido bien peleado mi gente bien peleado el partido la tiene la tiene la tiene Sebastián la tiene Sebastián va para Marcilla Ángel Vera rechazaba directamente para preciado se queda el balón la tiene Iker via ese balón directamente a la tribuna mi gente via ese balón a la tribuna vamos chicos vamos chicos vamos chicos que ustedes puedan realizar este gran partido 0-0 marcador entre el equipo Liliana Fébrez Cordero y el equipo de León Sporting buena tapada buena tapada del Arquerito Dilan Dilan la estaba tapando mi gente nuevamente la tiene la tiene Marcilla la tiene Marcilla la tiene Marcilla remata Marcilla remataba Marcilla mi gente nuevamente saque de arco a favor del equipo Liliana Fébrez Cordero nuevamente rechazando a Arteaga cabeceando a Arteaga mi gente saque de banda a favor del equipo Liliana Fébrez Cordero 0-0-0 el marcador aquí en la canchita en la canchita de la Salle mi gente 0-0 el marcador de la Sub-15 categoría 2009 entre el equipo León Fébrez Cordero versus el equipo Liliana Fébrez Cordero un pase gigante en Ibera le estaba cubriendo ponlo a correr ponlo a correr va Marcilla va Marcilla me deja salir el balón mi gente va Marcilla vamos Marcilla Marcilla tranquilízate saque de arco ponte ahí Marcilla ponte ahí se lamenta Marcilla de no hay a la gente lo estaba buscando apreciado está empujando no empujes preciado no empujes 12 minutos 12 minutos de primer tiempo mi gente la tiene Chávez la tiene Chávez la tiene Chávez abrió a Marcilla nuevamente nuevamente preciado deja que se vaya el balón saque de banda a favor del equipo León Sporting 12 minutos de primer tiempo mi gente Marcilla estaba cabeceando Marcilla estaba cabeceando ese balón saque de arco enviando directamente al saque de arco a favor del equipo Liliana Fébrez Cordero el arquerito Eder a rematar nuevamente enviando ese balón enviando ese balón mi gente enviando ese balón directamente al saque de arco a favor del equipo León Sporting va a sacar Yupa va a rechazando ese balón nuevamente cabeceando mi gente Ángel Vera rechazaba para preciado entre los presiones World 131 va para el arquerito Dilan pesaba ese balón mi gente nuevamente Chávez tiene el huevo lo está cubriendo Chávez Sebastián ganaba el balón saque de banda a favor saque de banda a favor del equipo de Lian Sport abre cancha el jugador presiona presiona remataba remataba el jugador número 31 Lara remataba mi gente mata yupa la tiene de marcilla nuevamente mano mi gente mano del jugador mano del jugador vamos al arco al arco al arco va a rematar yupa va a rematar yupa mi gente esperemos esperemos rebota va a rematar yupa tiro libre a favor del equipo de León Sport va a rematar yupa va a rematar yupa 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 saque de arco a favor del equipo Liliana Febrez Cordero saque de arco a favor del equipo Liliana Febrez Cordero nuevamente yupa va para Chávez para Iker para Iker preciado nuevamente Arteaga nuevamente yupa se entra rápido está cubriendo estaba cubriendo Sebastián en la caída fue en la caída fue está cubriendo Ángel Vera nuevamente la Triaga se apresura a cubrir le comete falta le cometieron falta amarilla abre y tro ángel ángel preciado quiero tener derecho ya abre ya ya abre abre y tro corta corta y tro al jugador Ángel Vera que en la caída que tuvo estaba tropezando el jugador 158, el jugador 58, perdón Ángel Ángel ten cuidado gracias a Dios no pasó nada malo ya con esa caída que había obtenido Ángel tiene Iker rápido, rápido Iker están dos murallas pues jefe jefe hay dos murallas ahí vamos Sebastián iba a hablar querido mi gente estaban cometiendo falta apreciado estaban cometiendo falta apreciado preciado anda cobra va a rematar preciado Iker anda a tu lado ahí nomás Iker el rebote oye viene con la mejor prosa oye ya estamos jugando oye muy bien el loco remateado Martíaga remata remateado Marcillas mi gente se merece este gol se merece el gol el chico se merece el gol el jugador tenemos dos murallas también también ahí parte del equipo Liliana Fébrez Cordero 0-0 el marcador mi gente 0-0 el marcador Martíaga acá Sebastián perdón Iker nuevamente nuevamente tiene casi casi le sale mi gente se merece se merece el gol mi gente se merece el gol mi gente nuevamente se merece el gol Marcillas se merece el gol Marcillas mi gente termina el primer tiempo gracias a Dios 0-0 el marcador 0-0 el marcador entre el equipo Liliana Fébrez Cordero versus el equipo León Sporting vemos a buen arbitraje por parte del caballero Marcillas tiene también tiene ya chance pueda que en este segundo tiempo logre su gol logre su objetivo mi gente vemos al árbitro José vemos al árbitro José mi gente aquí vemos al equipo León Sporting se va a tratar se va a hidratar los chicos están jugando bien tienen más chance de entrada el equipo Liliana Liliana Fébrez Cordero solo puro remate de arco arco mi gente remate de arco arco la cual está esperando que el arquerito se confíe o la defensa se confíe y puedan realizar su primer gol tenemos dos murallas también jugador número 23 jugador número 41 dos murallas ahí de la defensa del equipo Liliana Fébrez Cordero 0-0 el marcador Dios me lo bendiga me lo guarde me lo proteja mi gente ya vamos a dar inicio a este segundo tiempo vamos a dar inicio a este segundo tiempo mi gente hermosa vamos a dar inicio a este segundo tiempo vamos a dar inicio a este segundo tiempo mi gente Dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja mi gente hermosa aquí estamos en la canchita de la salle en la canchita de la salle mi gente lo vemos ahí a Iker Ayupa lo vemos a Artiaga lo vemos a Preciado lo vemos a al jugador Chávez lo vemos a Sebastián está Marcillo Ángel lo vemos a Parrales el arquerito Parrales mi gente lo vemos al arquerito Parrales mi gente bueno vemos a Dylan también ahí le hace falta la dupla de Bajaña le hace falta la dupla ¿qué pasó con Bajaña Iker? le ha nacido un nacido así es le ha nacido un nacido a Bajaña Dios lo bendiga a los guardias y a los protejas esperemos que se recupere pronto de uno salen dos tres cuatro así que tienen que cuidarse toma una sal inglesa amigo Bajaña Dios te bendiga te guarde y te proteja salud especiales para todos mis amigos y seguidores vamos a llegar a las 5K mi gente vamos a llegar a las 5K Dios te bendiga me los guarden me los proteja si les gustan mis videos denle like compartan y comenten mi gente hermosa pido de favor que miren todos chequen todos mis videos de un minuto chequen chequen todos mis videos mi gente chequen todos mis videos de un minuto chequen todos mis videos de un minuto mi gente hermosa muy bien muy bien tiene ike la tiene ike tiene ike lo pone mano 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 eso no es hombro ven misu o se no ven es mano o misu se tiro libre tiro libre a favor del equipo de Leon Sporting va a sacar Yupa estamos en toda la razón y tenemos videos mi gente mano le estaba metiendo el jugador a ike Dios me lo bendiga me los guarden me los proteja mi gente hermosa si me gustan mis videos denle like compartan y comenten por favor miren todos mis videos grabados menos de un minuto denle like comenten y compartan mi gente denle like comenten y compartan por favor miren todos mis videos son grabados menos de un minuto aquellas mejores jugadas grandes tapadas grandes goles mi gente grandes llevadas y caídas también caídas y manotones pido disculpas si les hago por ahí un un pequeño meme nuevamente lo está cubriendo Sebastián tiene jugador número 21 está cubriendo Ángel Vera nuevamente abriendo pase deja que salga dejaba que salga el jugador directamente al saque de banda dice al saque de banda a favor del equipo de Liliana Fedres Cordero está apreciado nuevamente rodillazo 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 en la cara le dio en la cara en la cara en la cara un rodillazo va a realizar cambio sale preciado y entra Gerard está dando un tiro libre del equipo de León Sporting en Yupa tiro de cambiado de arquerito han cambiado el arquerito mi gente vamos Gerard va Marcilla va Marcilla va Marcilla va Marcilla va Marcilla y está defendiendo la muralla mi gente estaba defendiendo la muralla nuevamente saque de banda a favor del equipo de León Sporting saca rápidamente Chávez Ángel Vera para Chávez nuevamente saque de banda para el equipo de León Sporting saque de banda a favor del equipo de León Sporting Ayupa Ayupa que está atrás Ayupa con una con una con una con una con una dale dale compañero dale dale que me prenda chata va va vente artía acá va Lleras va Lleras va Lleras cubre Lleras cubre Lleras cubre Lleras marcilla por favor abajo marcilla marcilla va a cambiar sale Iker sacar marcilla y entra va a salir Iker y entra Canales saque de arco a favor del equipo de Liliana Férez Cordero estaba rechazando cero a cero el marcador mi gente cero a cero el marcador hay nomás cortitas señores cortitas nomás tenemos una arriba sin hacer falta vamos 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 Sebastián si ven pa profe si así está Lara ármate ármate Chávez mira acá ven acá no hay nadie si mi gente hermosa Dios me lo bendiga me lo guarde me protege a tiro libre ya que estaba topando mano Sebastián tiro libre a favor del equipo de Liliana nuevamente Sebastián tiene marcilla tiene marcilla tiene marcilla lo estaban haciendo caer a marcilla el jugador 60 número 60 tiro libre tiro libre a favor del equipo de León Sport y saca Yupa canales canales tenía ahí va a obtener el balón mi gente saque de arco a favor del equipo Liliana es Liliana Federer Cordero adelante 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 canales nuevamente Yupa saque de banda a favor del equipo Liliana Federer Cordero buena sacada Arteaga buena sacada el arco Arteaga no se confió ya que iba ya que iba el balón rectamente al arco mi gente tiro de esquina a favor del equipo Liliana Federer Cordero 0-0 el marcador 0-0 el marcador mi gente 0-0 el marcador Martíane Arteaga tiene Marcillas saca el jugador número 26 Yuski saque de banda a favor del equipo Liliana Sporting va a sacar Arteaga va a sacar Arteaga mi gente nuevamente Ller chacha el jugador nuevamente Ángel Vera tiene Sebastián remata ay Sebastián Sebastián estaba rematando mi gente remataba Sebastián Dios me lo bendiga me los guarde me los proteja canales ponte ahí canales y medio tiene Sebastián Chávez Chávez ese manotón profe María le sacan el jugador ya que le estaba pegando un manotón en la cara estaba dando un manotón en la cara el jugador número 58 28 o no el jugador hay agua tiro libre tiro libre mi gente tiro libre a favor del equipo de Leon Sporting va a sacar Marcilla esperemos que haga el gol mi gente esperemos que haga el gol Marcilla vamos al arco Marcilla al arco esperemos que haga el gol me lo bendiga me lo guarde me lo proteja mi gente hermosa va a rematar Marcilla va directamente jugar número 60 tiro de esquina tiro de esquina a favor del equipo Leon Sporting sacar a Ángel Vera Ángel Vera va a cobrar ese gran tiro tiro de esquina y casi casi y casi en el vera al patear otra vez en medio lecciono no lecciono Ángel entra Derek Ponte el chaleco rápido Dere Dere ponte el chaleco rápido Arriba al carito Chave La gente la tiene yupa Tiene yupa para Dere Tiene que plantar el balón Saque de banda a favor del equipo de Liana Sport Nuevamente la tiene Marcilla Nuevamente la tiene Marcilla Remata Marcilla Remata Marcilla Amigo sale contigo Arriba Están en medio canales con mi celo Remata mi gente Mano para Profe Remata mi gente Ponte, 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 ponte ahí, ponte ahí Ponte la barrera, ponte la barrera Tiro libre, tiro libre, peligroso Aproximadamente Nuevamente 17 metros de distancia A rematar el jugador Y casi mi gente Tiro Saque de arco mi gente A favor del equipo de Liana Sporting Saque de arco a favor del equipo de Liana Sporting Tiene canales Para Dere Para Dere Estaba Sebastián cubriendo Sebastián estaba cubriendo Nuevamente canales Nuevamente canales para Se lo pone Canales rápido Oye Dere Tenía Dere el balón Busca el balón Dere Baja, 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 baja Baja Se salvaba Se salvaba Mi gente Se salvaba Mi gente No puedo agarrar Porque vi el suspenso Vi el peligro Ante el equipo De Liana Sporting Se venía El peligro Mi gente Se venía El peligro Mi gente Se venía El peligro De gol Para el equipo Liliana Sporting Liliana Férez Cordero El arquerito El arquerito Artiaga Estaba Tapando No se pudieron Desenvolver No se pudieron Desenvolver Mi gente hermosa Bendiga Me lo guarde Me lo proteja Vemos al arquerito El arquerito Nuevamente Yupa La muralla China Saque de banda Saque de banda A favor del equipo De León Sporting Va a sacar Artiaga Tenemos dos Murallotas Ahí del equipo Liliana Férez Cordero Mi gente Dos murallotas El jugador Número 41 El jugador Número 23 Está cubriendo Chávez Sigue cubriendo Chávez Y Canales Canales Cubre Canales Esa mano Lo agarraba Lo agarraba El jugador Vamos a ver Que dice El abierto 0 a 0 El marcador 0 a 0 El marcador Mi gente Hermosa Dios me lo bendiga Me lo guarden Me lo protege 0 a 0 El marcador 0 a 0 El marcador Mi gente 0 a 0 El marcador Entre el equipo León Sporting Versus El equipo Liliana Fébrez Cordero Chávez Chávez La centra La marcilla La marcilla Para cubrir Sigue 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 Está cubriendo Chávez Está cubriendo Chávez Mi gente Luciano Ayepes Yuppa Vemos a Chávez Llega Cubre este Defendía, defendía mi gente Defendía el arquerito Parral estaba salido Lara remataba y le daba La punta de pies a Arteaga 1, 1 Tiro de esquina Tiro de esquina Y termina, termina Termina mi gente El equipo de Leon Sporting 0 Y el equipo de Liliana Fébrez Cordero 0 mi gente Buen partido que se han dado Este par de equipos Buen partido que se han dado este equipo Vamos a la oración muchachos Buen partido que ha realizado Buen partido que ha realizado el equipo De Leon Sporting De la SUC 15 Categoría 2009, 2010 2011 Buen partido que han realizado La oración siempre agradeciendo Y poniendo a Dios en primer lugar Que Dios nos guarde y nos proteja Así mismo al inicio del partido Y al término del partido Una pequeña oración Agradeciéndole a Dios Por el empate Por la derrota O El triunfo Mi gente Dios me lo bendiga Me lo guarde Me lo proteja Hermosa Recuerden que la humanidad entera Está en oración Que Dios ponga su mano poderosa Sobre la tierra Y que no permita que nada más Lo ingrese a través de la atmósfera Causar cualquier caos De destrucción A la humanidad Mi gente Al mar Al sol Que lo cuide Lo guarde Lo proteja Estamos en manos de Dios Estamos en manos de Dios Recuerden que me traje vida Y esperanza Mi gente Hermosa Para un camino correcto La cual Cristo Jesús Mandó El berrío De elegir el bien O el mal Camino Mi gente Dios me lo bendiga Me lo guarde Me lo proteja Sigan adelante Recuerden Mientras hay vida y esperanza Para una salvación eterna Para una salvación eterna En la cual Tenemos que seguir Por el propósito divino De ganar Esa herencia Que Cristo Jesús Nos promete A través de su bendita palabra Las santas escrituras Dios me lo bendiga Me lo guarde Y me lo proteja Mi gente hermosa Si les gusta mi video Denle like Compartan y comenten Aquí estamos en la salle Aquí estamos en la salle Mi gente hermosa Dios me lo bendiga Me lo guarde Y me lo proteja Mi gente hermosa Sin más que decir Sin más que decir Mi gente hermosa Cuídense Saludos especiales Para toda mi gente Especial también Para mis amigos Familiares Y mis seguidores Mi quinta acá Vamos por la quinta acá Mi gente Dios me lo bendiga Me lo guarde Y me lo proteja Sin más que decirle Chau chau Cuídense Chau chau